Héroe de alquiler, piel impenetrable y defensor de Harlem, Nueva York. Y ya sea por dinero o por compasión, nunca hemos dudado de su heroísmo. Estas son 7 cosas que no sabías de Luke Cage. Como todo superhéroe, a lo largo del tiempo ha tenido varios orígenes. Nosotros nos basaremos en los orígenes de su primera aparición, que fue en Heroes for Hire, número 1, de junio de 1972. Aunque ya existían personajes de color como Pantera Negra y Falcon, Luke Cage fue el primer personaje de color en tener su propia serie regular en Marvel. Esto surgió como respuesta al llamado Blacksploitation, que fue un movimiento cinematográfico que tuvo lugar en los Estados Unidos a principios de los años 70, con la comunidad afroamericana como protagonista principal y que consistió en un boom de cine negro con bandas sonoras de conocidos artistas de la época. Carl Lucas, que después sería conocido como Luke Cage o Power Man en algunas ocasiones, es originario de Harlem, Nueva York. Lucas pasa sus primeros años en las calles, haciendo fechorías con su amigo de la infancia, Willis Stryker. Estos dos amigos conocen arriba a Connors y compiten por su amor, aunque Stryker llevaría la delantera al poder ofrecerle más. Esto gracias a que Stryker cada vez está más metido con las pandillas de Nueva York, aunque esto le sale muy caro a Stryker, ya que la pandilla llamada Sindicato lo atacan a él y a Riva. Lucas llega a salvarlo, y Riva se da cuenta en esos momentos que su vida corre riesgo y que no quiere una vida así al lado de Stryker. Una vez que Stryker se repuso en el hospital, Riva le confiesa sus preocupaciones. Stryker, sintiéndose muy traicionado, explota, pensando que Lucas había sido quien le había metido a esas ideas y jura venganza. Lucas y Stryker van ahora por caminos separados. Lucas entabla una relación con Riva y hasta contempla la idea del matrimonio. Stryker, cumpliendo con su venganza, le planta droga a Lucas en su casa y llama a la policía. Esto le causa a Lucas una sentencia en la prisión de Seagate. En su estadía como prisionero, Lucas se enteraría que Riva ha muerto por culpa de Stryker, siendo alcanzada por una bala que se dirigía a Stryker. Lucas sabe que Stryker sobrevivió y ahora Lucas quiere su venganza. En prisión, Lucas es conocido por ser solitario. Esto hace que el Capitán Rackham le proponga ser su nuevo soplón, para que Rackham pueda causar una buena impresión con el nuevo, pero a un desconocido director de la prisión. Lucas lo rechaza. Y esto causa la furia del Capitán Rackham y manda a golpear a Lucas salvajemente. El nuevo director llega justo en el momento de la golpiza para detenerla, y le ofrece una venganza a Lucas con el policía que lo había golpeado. El nuevo director, molesto por lo que había pasado, decide degradar al Capitán Rackham. Rackham se va muy molesto. Todo esto es gracias a Lucas. Rackham se va a vengar. Más tarde, Lucas conoce al Dr. Bernstein, el cual le ofrece ser parte de un proyecto que pondría a Lucas en riesgo de morir. Pero, ayudaría a la humanidad y a Lucas a tener mayor oportunidad de libertad condicional. Lucas acepta. Y es sometido a un sistema electro bioquímico. Pero cuando el Dr. Bernstein se distrae, Rackham sobrecarga el sistema para matar a Lucas. Esto hace que Lucas salga destruyendo la máquina. Ahora tiene superfuerza. De un golpe, noquea a Rackham y se abre paso a su libertad. Al estar afuera de prisión, Lucas recibe diferentes disparos por los guardias y cae al mar. Al llegar a la costa, se da cuenta de una cosa. No le hicieron daño las balas. Aparte de su increíble fuerza, su piel ahora es impenetrable. Los guardias encuentran su chaleco, así que dan a Lucas por muerto y cierran su caso. Lucas se dirige a Harlan para usar sus nuevas habilidades y vengarse de Willy's Striker. Enseguida, Lucas detiene a un criminal que estaba robando dinero y un hombre lo llama superhéroe. En esos momentos, Lucas se da cuenta de lo que debe de hacer para vivir de ahora en adelante. Y se convierte en Luke Cage, héroe de alquiler. Cualquiera que tenga dinero suficiente tendrá sus servicios. Luke es una combinación de Lucas y Cage por el recuerdo de cuando estaba en prisión. Cage significa jaula en inglés. Luke Cage pondrá su oficina en un cine. Y en los siguientes números tendría villanos como Diamondback, el maldito que lo inculpó con la droga. También, otros villanos muy curiosos, como Black Maria y un fantasma. En esos tiempos, también mantendría una relación amorosa con Claire Temple, una doctora con la que duraría varios años. Luke Cage posee varios atributos sobre humanos. Tiene superfuerza y su piel es tan dura como el acero de titanio. Sus músculos y huesos son considerablemente más densos que los de un ser humano ordinario, otorgándole mayor resistencia al daño físico. A pesar de su casi invulnerabilidad, es posible que Luke Cage pueda ser herido. Si es lesionado, es capaz de recuperarse de lesiones leves, en un tercio del tiempo que se tardaría un ser humano ordinario. Powerman y Iron Fist. Un afroamericano de Nueva York, con piel de titanio que se dedica a defender su barrio, y un rubio multimillonario, especialista en artes marciales, que pertenece a la realeza de una ciudad mágica. Dos polos opuestos. Pero no podemos hablar de uno sin hablar del otro. Aunque no siempre fue así, ya que se conocieron peleando. Luke Cage es extorsionado por el supervillano Bushmaster. Bushmaster tiene secuestrados a su amada Claire Temple, y al doctor que le dio sus poderes. El doctor, no a Bernstein. Por si no fuera poco, Bushmaster también tiene evidencia que puede probar la inocencia de Luke, respecto al crimen de hace un año, donde Willis Stryker lo incriminó poniendo droga en su casa, y llamando a la policía. Con esa evidencia, Luke Cage sería un hombre libre. Solo tiene que hacer una cosa, traer a Misty Knight. Power Man acepta el trato. Esa misma noche, Luke se dirige al apartamento de Misty Knight, donde se encuentra a la que probablemente era su compañera de cuarto. Esta mujer, de milagro, resiste los ataques de Luke. Aunque esto es solo unos momentos, porque eventualmente Luke la deja inconsciente. Misty Knight llega a rescatar a su amiga, y pone a prueba los rumores que hay sobre la piel de Luke, disparándole cinco veces en el cuerpo. Hasta lo logra empujar. Pero esto no es suficiente para detener a Power Man, que la neutraliza al poco tiempo. De repente, de la oscuridad sale una persona, y le dice, Señor Cage, dé la vuelta. Y ahí empieza una feroz pelea entre Power Man y Iron Fist. Hasta que Luke recapacita lo que está haciendo, y las cosas se calman. Luke le cuenta a todos por qué los ha atacado. Iron Fist y Misty Knight deciden ayudarlo a rescatar a su amada, y al doctor. Y para eso, regresan a la prisión donde estuvo encarcelado Luke Cage. Rescatan a Claire y al doctor. Pero Bushmaster cumple su cometido. Se somete a las mismas circunstancias que le dieron poder a Luke Cage, con la máquina electro bioquímica. Entonces, Bushmaster se enfrenta a Luke. Iron Fist salva al doctor, y deja a Luke enfrentarse a Bushmaster él solo. Sabe que Luke puede contra él. Gracias a la pelea, la máquina que le dio poderes a ambos explota. Todo ha acabado. Y la misión ha sido un éxito. Hasta recuperan la evidencia que prueba la inocencia de Luke Cage. Así es como se forma uno de los dúos más importantes de Marvel, Power Man y Iron Fist. Luke Cage usa su dinero para abrir un bar, en donde lo visita Jessica Jones. Jessica, en un estado muy inestable y ebria, se acuesta con Luke. La vida de Luke casi se arruina por esa aventura, ya que una Jessica aún más destruida emocionalmente, lo busca cuando Luke está con su actual pareja, a las 3 de la mañana. Pero después harían las paces, mientras trabajan como guardaespaldas de Matt Murdoch, que acaban de revelar que él es Darth Devil, y por eso ahora necesita dos guardaespaldas. Pero su relación sentimental, empezaría cuando Luke le brinda apoyo a Jessica, después de que Jessica le contara sobre los abusos del hombre púrpura. Y eso los acerca aún más. Hasta que Jessica le diera la noticia a Luke de que está embarazada de él. Así que Luke y Jessica decidirían tener al bebé, y más tarde hasta se casarían. ¿Quieres un video de Jessica Jones? Déjalo en los comentarios. Luke Cage ha estado en diferentes equipos. El concepto de Luke Cage, de ser un héroe de alquiler, más tarde sería adoptado por más héroes, como White Tiger, Black Knight, Iron Fist, Hércules, que serían los nuevos héroes de alquiler, dispuestos a brindar sus servicios si tiene suficiente dinero para pagarles. Claro, no puedes hablar de los nuevos Vengadores sin hablar de Luke Cage. Después de los eventos de Avengers desunidos, hay una fuga en una prisión y Luke Cage es de los héroes que ayudan a arreglar el asunto. Gracias a esto, Luke Cage es reclutado por el Capitán América para que se unan los nuevos Vengadores. Junto con Spider-Woman, Iron Man, Wolverine y Spider-Man, se mantuvo como miembro 5 años, hasta los eventos de Civil War, donde los nuevos Vengadores se separarían temporalmente. En la Guerra Civil, Jessica Jones se refugia con su hija en Canadá para mantenerse al margen del conflicto entre los superhéroes, y Luke Cage se queda a pelear al lado del Capitán América con sus Vengadores secretos. Después de Civil War y el asesinato de Steve Rogers, vendría la Era Heroica, donde los nuevos Vengadores volverían a reunirse. Esta vez el grupo estaría formado por Spider-Man, Wolverine, La Mole, Carol Danvers, Iron Fist, Jessica Jones, Mockingbird y, por supuesto, el líder Luke Cage. Por esa época, los Avengers originales también están activos. Los originales operaban en la Torre de los Vengadores, y los nuevos trabajarían en la mansión reformada de los Vengadores. ¡Qué buena época! Después del número 16 de su serie regular, el nombre de la serie y el alias de Luke Cage pasaría a ser Power Man. Esto después de que Luke Cage sintiera celos de los superhéroes como el Capitán América y Spider-Man, y decidiera buscarse su propio nombre de superhéroe, ya que ser el héroe del killer no lo ponía en las portadas de los periódicos. Su célebre frase tiene una historia muy curiosa, ya que en realidad es una forma de honrar a su abuela, quien le prohíbe a insultar o maldecir en general, algo que muestra el lado más sensible y respetuoso de Luke Cage. ¡Hasta aquí el video! Esperamos que ahora conozcas un poco más de este asombroso héroe de Marvel. ¿De quién quieres que hablemos en nuestro próximo video? Déjalo en los comentarios. Gracias por ver. Si quieres más videos relacionados con personajes de Marvel, suscríbete y únete al Imperio Freak. Necesitamos troopers como tú. Dale like a la página de Facebook. También síguenos en Twitter y en Instagram.